Estamos muy contentos porque en un año bravo, en lo económico fundamentalmente y en lo social, hemos tenido una gran convocatoria de grupos, 34 grupos en total, un poco más de 1.700 personas alojadas en la falda durante cuatro días, en su mayoría algunos cincos, la presencia de cinco delegaciones extranjeras, de las cuales dos han prometido que quieren volver, que el año que viene van a estar de vuelta, los talleres de capacitación con una jerarquía y un nivel realmente de excelencia, habiendo traído a Alejandro Tapia, al director del Gran Ballet Argentino, Silvia Servini, y la directora del Ballet Folclórico Nacional de Argentina, Cecilia Dericia, Gustavo Leimo, que no es poco, es uno de los puntos más altos del festival y lo que los trabajadores de la danza nos han hecho notar, y subrayo trabajadores de la danza, porque este es un espacio para los que trabajan seriamente con la danza, no para aquel que baila y se mueve simplemente, es una profesión y a partir de este espacio la queremos posicionar donde me parece que corresponde. Bueno, ya se mira para el año que viene, seguramente. Sí, nosotros por ahí tenemos, no sé si es defecto o virtud, por ahí cuesta parar la cabeza y disfrutar de este momento, en realidad uno ya está planificando el año que viene, con Silvia Servini, la directora del Ballet Nacional, hemos hablado para traer el año que viene al Ballet Nacional nuevamente a la falda danza, vos te acordarás que, o la gente se acordarán que el Ballet Folclórico Nacional estuvo en las primeras cinco ediciones de nuestro festival, hay una posibilidad de traer a través del CIOF, que es un organismo internacional con asiento en Europa, de traer nuevamente, como pasó en el 2007, delegaciones europeas, así que ya estamos empezando a trabajar en eso. ¿Va a ser un gran 2019, una edición 16 que se va a poner todo, se va a apostar a todo? Bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo posible, aparte tenemos la muy linda relación con el gobierno de la provincia de Córdoba y en la falda también con el secretario de Turismo, Diego Vélez, que me parece que él lo empieza a comprender y a entender al evento, entonces este año realmente ha hecho una apuesta fuerte con nosotros y nos hace sentir muy contentos. La presencia de la TV pública también, con todo lo que ello implica, la presencia en el festival del diario La Voz del Interior, que vino e hizo cobertura durante dos jornadas, la presencia de Canal 8 y Canal 10 de Córdoba, entonces me parece que vamos por buen camino. Falta mucho todavía para que sea el festival que soñamos, pero me parece que con el equipo de trabajo tenemos en claro hacia dónde vamos y eso está bueno.